¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7DDS en Grand Cross! El día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que el típico vídeo importante que os gusta a todos y que os preguntáis las dudas siempre, ¿vale? Os estáis preguntando siempre esto y se os pasa por la cabeza tipo, Grenin, ¿qué debería de hacer con el nuevo banner de Halloween? ¿Qué debería de hacer con el nuevo banner que ha salido en general? Necesito consejo, ayuda y pues aquí estoy yo básicamente para solventarte esas dudas, claro que sí, amigo mío Así que nada, si te gustan este tipo de vídeos recuerda apoyarlos con un pedazo de like y una suscripción para más contenido del estilo si eres nuevo Y nada, vamos a darle caña ya de ya al vídeo que hay bastantes cosillas que comentar Por cierto, por si te interesa y demás puedes seguirme por redes sociales que ya somos casi 600 en Instagram, arigatogosaymas a todo o arigatogosaymasu y nada, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Porque tenemos a la nueva Merlin, ¿vale? La nueva Merlin con, bueno, esto es lo que hace que la tengo por aquí, ¿vale? Inflige daño de perforación equivalente al 500% del ataque a un enemigo y luego el... bueno, os lo voy a traducir para quien no entienda para quien no lo entienda en inglés y luego la skill número 2 o la habilidad número 2 como queráis llamarla Inflige daño equivalente al 270% del ataque a todos los enemigos Los enemigos solo pueden usar habilidades de un solo objetivo durante dos turnos Lo cual está bastante guay Luego la ulti que es la de siempre Y luego tenemos la pasiva que está interesante Por cada aliado desconocido en batalla aumenta las estadísticas básicas de los aliados desconocidos en un 5% y la tasa de perforación del héroe en un 20% Al comienzo del turno de un aliado si todos los aliados en la batalla son desconocidos Solo durante un turno sube de rango todas las habilidades del héroe y aumenta la tasa de perforación del héroe en un 80% durante dos turnos Un poco gowser, ¿no? La habilidad Un poco gowser porque hace rank up Hace lo de... Y aumenta las habilidades de rango Lo cual bastante guay Pero ahora mi más sincera opinión Por cierto, un tiquete equivale a 3 diamantes y 10 a 30 diamantes para quien quiera comprarlos o para quien a la hora de tirar la multi gratis quiera saberlo Vale, el banner es este Hablemos del banner Merlin, pues no está mal Es decente para desconocidos y demás Matrona, que es muy buena para bestias del nido Roxy y Shin Ñe, sin más Para coleccionar más que para otra cosa a día de hoy La Eistin verde No está mal para llevar de cuarto Diane la van a regalar, así que sin más El Slay de rojo No estaba mal en su día Ahora pues, Ñe Gowther verde Un personaje muy bueno y muy útil para muchos equipos y para muchas cosas Pero a día de hoy, pues Sirve de bien poco, la verdad Elaine, sin más Meliodas, sin más De Halloween Y... La prima de Willyrex Que no me sale ahora el nombre No me acuerdo ahora de su nombre Como era la prima de... De Willyrex, chicos En fin, tampoco Sin más Personajes útiles del banner A ver, resumen Merlin Eistin Matrona Gowther Y deja de contar La verdad 300 diamantes Un SSR 600 diamantes La nueva Merlin Lo típico, vaya Ahora ¿Merece la pena tirar a por esta Merlin? No No merece la pena Sabiendo lo que viene La verdad A no ser que el personaje o el diseño Te encante, ¿vale? O sea, momento A ver, aquí Vamos a ser sinceros Esto es momento simp ¿Vale? Momento simpeada Momento Que te gustan las waifus Y poco más Y dirás, por eso La verdad Seamos sinceros Esto es como cuando le sacaron a Merlin El traje de demonio Y un poco más Y se le sale Y te enseña una teta La verdad Eh... Pues es básicamente lo mismo Vale Esto por aquí Además El año pasado Después de Eistin Ya os digo Sabiendo lo que se viene Lo acabo de decir Eh... Vino una colaboración Va a venir una colaboración Ya sea Con... Con Overlord Ya sea Con Jutsuke Ni de coña Pero ojalá Ya sea con Black Clover Ni de coña Pero ojalá Ya sea con Fairy Tail Ni de coña Pero ojalá Eh... Ya sea con... El anime este de Shadow No sé qué Que han sacado una nueva temporada Que no me acuerdo ahora de su nombre Ya sea con Fullmetal Alchemist Que tiene muchas colaboraciones Vale Pero no creo que lo hagan Ya sería... Sería increíble Pero lo dudo Eh... En fin Infinidad de colaboraciones Puede ser cualquiera La que menos te esperes Va a ser esa Imagínate que todo el mundo Está pensando en un anime Famoso Increíble Conocido Como Shingeki No 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 Incluso el anime este de Shadow No sé qué Que ahora mismo Es conocido por bastante gente Y gusta Y está gustando mucho Eh... Pues Lo mismo tampoco ¿Sabes lo que te digo? Piensa en el anime Menos conocido Yo creo Y ese será El anime más recóndito Y escondido De monas chinas Va a ser ese Va a ser ese Ojalá sea uno Estilo recero Shingeki Pero me refiero En cuanto A nivel de Magnitud ¿Vale? Que esos son animes Muy tochos Y muy conocidos Ojalá Pero a saber qué hacen La verdad A saber qué hacen Y luego Aparte de la colaboración Vino un banner de relleno Y pum Un festival Yo solo tengo 300 y algo diamantes Dime tú Cómo voy a llegar A la colaboración Y dime tú Cómo luego llego A Scanner Ultimate Más vale que den diamantes Porque si no Yo estoy pobre Y no llego No llego ni de coña Ya os digo Se viene Seguramente Bueno Se viene No se va a venir Una colaboración Y lo siguiente A eso Un festival Ya sea Un Meliodar Rey Demonio Un Arturo Rey del Caos Un King Tocho Ya sea Cualquier personaje ¿Vale? Puede ser Literalmente Cualquier personaje Así que digamos Wow Este merece un festival Y está Tocho En la historia de 7DS Ahora como metan Otro festival de Ragnarok Me arranco los huevos Porque quiero Un personaje original Tengo ganas De un personaje original Que desde el Rey Demonio No tenemos Uno Hiper Mega Ultra Tocho Así que chicos Sin maternación Este sería el vídeo Mi más sincera recomendación Es que no tires Porque es solo material De waifu Si que es verdad Que su pasiva es útil Y demás Pero se va a quedar En el olvido En cuanto salga La colaboración Se va a quedar en O lo mismo Complementa la colaboración También puede ser Pero Seguramente Se acabe quedando En el olvido También con el festival Luego que saquen A no ser que sea Raza desconocida Entonces ahí ya me callo Y claro Si es raza desconocida Y no es Merlin Y es Gozer a lo mejor Cuidado Pero lo dudo Sería Sería Justo sería Coincidir en muchas cosas Lo dudo Como pase Me arranco un huevo Así que Nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo En la descripción Y nada Déjate un like Y una suscripción Para más contenido Si te ha gustado Si te ha informado Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con GranCross Comentarios Ya sabéis Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Más de 7DL5 GranCross Actívate la campanita Para más contenido Del estilo Claro que sí Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete la campanita! ¡Suscríbete la campanita!